El astronauta estadounidense de origen salvadoreño Frank Rubio regresó este miércoles a la Tierra a bordo de la nave Soyuz MS-23. Lo hace tras haber pasado 371 días en el espacio, lo que le convierte en el astronauta de la NASA con más días continuos en el espacio y en el primer hispano en conseguir esta hazaña. Rubio aterrizó así en la estepa kazaja procedente de la Estación Espacial Internacional junto a los cosmonautas Sergey Prokopiev y Dmitry Petelin. Es bueno estar en casa, dijo apenas salir de la Soyuz. Rubio, el primer astronauta de origen salvadoreño en haber viajado al espacio y el hispano número 12 en hacerlo, volvió a la Tierra tras haber estado en la Estación Espacial Internacional con cuatro diferentes tripulaciones y con dos récords en su haber. Logró los récords no porque su misión fuera a durar inicialmente más de un año, sino porque estuvo varado durante más de seis meses tras una avería. Rubio admitió que fue duro cuando se hizo real, dijo la decisión de que permanecería un año en la plataforma y también comentó que el factor psicológico fue más agotador de lo que pensaba. Sin embargo, explicó que le ayudó tener un excelente equipo alrededor suyo, mantenerse ocupado y a la vez tener tiempo para relajarse y sobre todo permanecer en contacto con sus seres queridos en casa.